Como parte de los resultados del plan control territorial, las autoridades de seguridad pública presentaron a 762 detenidos por varios delitos, entre ellos homicidios y extorsión. Entre las estructuras golpeadas en estos operativos son la pandilla MS con 354 pandilleros, la estructura 18 revolucionario, la 18 sureños. El funcionario explicó que a 17 meses de la implementación de este plan se ha logrado una reducción en los casos de homicidios y extorsión en un 46%. Estos resultados, estas capturas nos permiten también reducir la extorsión en un 37.8%. En lo que va del año también se logró 27 mil detenidos y la incautación de más de 47 millones de dólares en drogas y este año cierra con un promedio de homicidios diarios de 3.6%. Para Crasusia Noticias, Bayron Martínez.